¡Sí, payasas! ¡Es la hora de jugar! ¡Eh, vamos a jugar a ver quién tiene esta sorpresa! ¡Uy, pero esta noche está muy pequeña su sorpresa! ¡No se preocupen! ¡Aquí sí todos los niños van a alcanzar, eh! ¡Ya ven, esta sorpresa! ¡Órale! ¡Mira si lo abrimos! ¡Sí, vamos a ver qué tiene! ¿Qué tal si lo abrimos por el código de barras? ¡Vamos a abrirlo! ¡Ya se rompió! ¡A ver, vamos a ver qué tiene! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, no! ¡Hay globos! ¡Globos! ¡Más globos! ¡Más globos! ¡Más papeles! ¡Más papeles! ¡Y un globo ponchado! ¡Sácalo, Pele! ¡No, me da la sorpresa! ¡La sorpresa! ¡Ay, vamos a ver qué tiene la caja! ¡Órale! ¡Órale! ¡Le lo esperando desfroste! ¡Con razón! ¡La sorpresota que arreglose! ¿Qué tal si lo abrimos? ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! Y aquí vemos que está Olaf con toda la fiebre congelada y aquí está Elsa y aquí está Ana y el juego se llama Operando. Ahora vamos a revisar la parte de atrás y aquí ya vemos a Olaf en la mesa de operación. ¡Órale! Y aquí está Elsa y Ana otra vez. ¡Vamos a ver! ¡Y ahora ha llegado el momento de abrirlo! ¡Órale! ¿Qué tendrá adentro? ¡Híjole! ¡Qué padre! ¡Ya estoy emocionado! Quiero saber cuántas piezas va a traer y qué es lo que va a tener. Pero recuerden que hay que abrirlo con mucho cuidado. ¡Y la basura dónde va! La basura hay que ponerla en su lugar. Y ahora... ¡Chaca, cha, cha, cha! ¡Órale! ¡Aquí está! ¡Es Operando Frost! ¡Qué padre! ¡Órale! ¡Mira! Este es el tablero del juego. Estas son las cruzitas para agarrar todos los monitos de nieve. Pero ten cuidado, sin tocar ninguna orilla porque si no... ¡Mmm! Aquí están toda la fiebre congelada. Y vienen aquí todas pegaditas. Vamos a despegarla y son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce piezas. Y aquí están las instrucciones del juego. ¡Ahora sí! ¡A jugar! Y ahora vamos a jugar. ¡Sí! Pero vamos a explicar el juego. Vamos a empezar de izquierda a derecha. ¿De izquierda a derecha? Sí, y si tocas el borde, tienes que regresar el mono. Y si lo sacaste, es tuyo. ¡Perfecto! Y va a ganar el que acumule más monitos. ¡Este es el pie, señor! ¡El pie soy yo! Con mucha cuidada, Frenucho. ¡Ya, con el monito! Vamos a empezar. Vamos a empezar con este. ¡Ahora! ¡Eso lo saqué! ¿Quién es el? ¡Muy bien, Frenucho! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahora no se pude! ¡Ahora sigo yo otra vez! Vamos empatados. Uno, uno y uno. ¡Eso es de mucha concentración! ¿Y de por qué esto es...? ¡Ah! ¡Ya faltó, José! ¡Qué bruto! ¡Órale! ¡Voy ganando! ¡Híjole! Yo tengo que sacarle también o igual. Sin tocar. ¡Es que no se me hagan, Frenucho! ¡Ahora sí, lo justas y me hincas! ¡Espera! ¡No golpeen la mesa! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Ya sueno! ¡No, no, no sueno! ¡A que sí! Estaba calentando. Ahí está, ahí está. Tengo dos. ¡Órale! Ya casi acabamos, ¿eh? Meli va ganando. A ver, ya casi vamos acabando. A ver, deja. Es que apenas así para alcanzar a Meli. Ahora sigo yo. No se puede ese. A ver, vamos a jugar con él. Vamos a jugar con él. Ahí está. Ahora sigues tú, Meli. Pero no le toques los bordes. Los bordes, no. Si le tocan los bordes. Ya, ya, ya. Se movió. Ahora sí. Ahí va. Ahí está. Ahora sigo yo. A ver, vamos a sacar de este de las piernitas de acá. Ahora sigues tú. Ya faltan poquitos, ya nomás nos faltan dos. Dos. Vamos a ver quién gana. Ah, ya no me veo. Déjame siento. Ahí está. ¡Órale! Ya sacamos el otro. El último. El último. Vamos a ver quién se lo va a ganar. Si pierdes, sigo yo. Ya. Vamos a ver. No, es que está bien atoradillo ese. Es que se va atornando. Ahí, ahí, ahí. Ya suena, ya suena, ya suena. Ya suena, ya suena, ya suena. Ahí va. Ándele. Por fin. Y ahora sí contemos cuántos tenemos. Sí, empiezo yo. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro bonitos. A ver tú a mí. A ver tú mejor. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está haciendo trompa. Siete. No, 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 no. Ocho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se enoja a mi mamá? No, cierto. Nomás tengo tres. Eso es trampa. Eso no se va de este. Yo tengo cinco. Entonces, ¿quién ganó? Pues. Pues ganaron las niñas el día de hoy. Sí. Ganó. Y así, así de divertido usted se la puede pasar con toda su familia jugando en estos bonitos juegos de mesa. Así es. Y si les gustó el video, denle like y compártelo con sus amigos. Y suscríbete a nuestro canal y darle manita arriba. ¡Adiós! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido!